Bueno, 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 yo ya estoy diciendo, ¿ok? Entonces, si quieres ya podemos empezar. Pero el cable este lo tienes que detener con tu dedo. Ahí ya llevo ocho minutos, ocho segundos. Entonces, deténlo con tu mano. Así, like that. Entonces ahí ya. ¿Puedo grabar? Sí, no tienes que apuntarlo. ¿Dónde dice ocho, nueve, diez, like that? ¿Ya está? Cuatro, tres, dos. Sí, queridos amigos, aquí estamos en Hollywood. Y fíjense, el día de hoy estamos aquí en una estrella muy visitada. Una de las estrellas más visitadas del Boulevard de Hollywood, que es la estrella de Antonio Banderas. Pues hay que recordar un poquito la historia de este gran actor español que llegó a la fama a través de este señor Almodóvar, que lo descubre cuando apenas tenía como 17 años. Hizo unas películas muy importantes. Aquí está la estrella. Y después este señor pues abandona el cine español y sigue adelante con sus películas en Hollywood y se casa con una de las actrices más prominentes de este mundo hollywoodense. Así que pues Antonio Banderas es una persona que ya consiguió ahora sí que una estrella en el paseo de la fama. Y cualquier latinoamericano, cualquier mexicano, cualquier baja californiano. Y lo más importante, cualquier mexicalense puede obtener una estrella en el paseo de Hollywood. Para nosotros es un placer estar con ustedes en este centro tan hermoso el día de hoy, que está soleado, bonito, hermoso el clima. Y agradeciéndole mucho a nuestro camarógrafo el día de hoy, de los antiguos amigos de nosotros de Superbandido, por estarnos apoyando en esta transmisión hasta Televisa Mexicali, Canal 3, y también por Sky. Gracias y regresamos hasta las tierras. Cachanillas.